Amigas y amigos, ¿cómo andan gente? Bueno, estamos con la gente de Punta de Valdez, o del 61, de la Ruta Nacional Nº 1. Bueno, estamos con Florencia, que fue mi ex del liceo, mi ex compañera del liceo en Artítico, y bueno, y todos sus integrantes que están organizando una actividad ahora por el 20 y algo de septiembre, y bueno, nos va a contar el respeto de qué se trata adelante. Bueno, la actividad que organizamos como ecogrupo es una feria cultural en Punta de Valdez, donde a las 10 de la mañana comenzamos con plantación de árboles nativos en las calles de Puebla. Esa actividad es organizada principalmente por el ecogrupo, del cual somos integrantes los cuatro, pero el ecogrupo se compone de tres, de grandes, y funciona desde el 2015, haciendo actividades de concientización y de promoción de la salud ambiental en realidad en el pueblo. Correcto. Así que bueno, vamos a plantar los árboles nativos en las calles de Puebla, que la gente eligió específicamente para plantar en esas calles. ¿Y tenemos aproximadamente cuántos árboles? Dijeron 2015, ¿verdad? ¿Cuatro años? Cien actores. En 2015 comenzamos con ecogrupo. Ay, otra vez, o sea que tiene cuatro años. Tiene cuatro años el ecogrupo, empezamos cuatro integrantes, y este año explotó. Este año ya somos 13 y gente que pide para entrar. Ah, ¿se puede seguir integrando? Sí, claro. Sí, claro, estamos abiertos. De 61... Algo que no es menor, algo que no es menor, es que, bueno, la forestación que vamos a hacer es de plantas y árboles nativos. También estamos como trabajando mucho con comenzar a revalorizar la importancia de la flora nativa para la preservación de nuestros ecosistemas y de nuestras especies. Así que, bueno, fomentamos esto mismo que estamos haciendo nosotros en nuestra comunidad, que es tan pequeña, que así todos nos hemos podido articular, y que eso es más fácil aún, ¿no? Gracias, chicos. Nos conocemos todos. Y, bueno, a fomentarlo, ¿no? A que esto siga sucediendo en otras localidades. En el 2019 nos planeamos plantar más o menos 160 árboles, pero en el 2020 planeamos llegar a los 1.000 árboles plantados y forestados en nuestra localidad. Así que, bueno, para esto también vamos a necesitar el apoyo de todos y sobre todo la participación de los vecinos. Les esperamos el 21 de septiembre. A partir de las 10 horas comienza plantación de árboles nativos. A las 13 horas se empieza la alcoferia. A las 13.15 tenemos taller de economía sanitaria con Mauro Indira de Umbuajal. Después tenemos Sham de danza contra, danza contemporánea y circo. Hay artistas, escenario amplificado por artistas locales. Se le dará la proclama también del grupo de los tucutucos que están trabajando por el tema de la tala de árboles en Arasatía. Están reforzando y, bueno, pidiendo que se investigue. Así que la carta abierta a la ciudadanía se reina. Se va a leer ese mismo día. Se va a leer. Y además se va a contar un poco la historia del baniario a través de fotos y anécdotas. Así que también tenemos a un grupo activista de la ecología, vecino, participando intensamente en la ecoferia. Y cerramos con... ¡Fogón! ¡Fogón, Fogón, Fogata! Tendemos fuego todos, cerramos con fogones del pueblo. ¡Ah, está bien! Así que va bien. Bueno, vamos a estar... Foganda y tambores. Y es importante mencionar también que esta feria la organiza Ecogrupo Puntas de Valdez, sin pavimento y Mujeres Rurales Juntas por Más. Muy bien. Bueno, estaremos el 21. ¿En qué parte de 61 van a estar el...? En la cancha de Babi Fútbol. Ahí encuentran la feria. Va a haber también torneo de Babi Fútbol. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir? No. Gracias. Invitación está hecha para el 21 de septiembre, sábado 21 de septiembre, de la 10 de la mañana con la plantación y después toda la actividad. A participar, es nuestro derecho al medio ambiente saludable y a participar y a proponer actividades como ciudadanos y porque estamos en democracia, tenemos todo el derecho de hacerlo y está bueno animarse a hacerlo y empoderarlo. Perfecto. A eso vamos a apuntar. Te vamos a hacer reentrega, un regalo, un autoadhesivo del Ecogrupo. Este va de regalo para vos, pero estos adhesivos los estamos vendiendo a 50 pesos cada uno y la finalidad de la venta de esto es para comprar especies nativas para el pueblo. Perfecto. ¿Se permite? Bueno, muchísimas gracias en los EQUIO del Ecogrupo y bueno, muchas gracias. Sí, nos vemos en Facebook, Ecogrupo Puntas de Valdez. Ecogrupo Puntas de Valdez. Nos vemos el sábado 21 de septiembre. Así es. Vamos arriba. Muchas gracias por la buena onda. Gracias a vos, Matías. Gracias.